Muy buenas noches, estamos en Condos que se quieran, dos, como siempre me gusta decir aquí en Quinta Avenida y calle 32 en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, me da muchísima alegría porque me encontré cuando estaba haciendo la otra temporada, me encontré a su hijo y me dijo que, me hizo un reclamo, un reclamo amoroso. ¿Por qué no invitaba a su papá al programa? Y bueno, pensaba que pronto era una segunda temporada que venía detrás de la primera rápido y no quería atiborrar a la gente con las grandes personalidades, todas en un mismo saco. Bueno, nos hemos demorado unos cuantos años, pero está aquí conmigo. Lo recuerdo la primera vez que lo vi, lo vi en el cine, fue la primera vez que lo vi. Y por esa misma época tuvo un personaje muy importante en una serie de televisión, fue muy vista y después pasó de ser el super galán, uno de los grandes galanes de la televisión, a convertirse en los insustituibles actores de reparto, actores de carácter que tenemos en nuestro país. O sea, no hay muchos actores de carácter, pero uno de ellos es mi amigo, mi amigo querido y mi admiradísimo Rogelio Blaí. Rogelio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Dije reparto, porque también has hecho personajes de reparto, no solo protagonistas. Sí, cómo no, he hecho muchos personajes de reparto. Por eso dije, y a veces es difícil que actores de tu tesitura, de tu temperamento y de tu popularidad acepten papeles de reparto. ¿Por qué tú crees que ocurre eso? Hay un dicho en este medio, en el medio de los actores, que no hay papeles grandes ni chiquitos. Lo que hay es un gran actor o una gran actriz. Yo he hecho pequeños papeles, sin embargo, han resultado muy buenos. Y han gustado muchísimo. Pero bueno, hay otra cosa que te tengo que decir. A veces hay que aceptar a un personaje de reparto porque, como se dice, hay que vivir, hay que comer, hay que mantener a la familia. Y esa es la cuestión, no es otra. Porque a muchas veces le da miedo, ¿no? A los grandes figuras. A mí nunca me ha dado miedo. Yo te voy a decir una cosa. Yo hice Lucía siendo recluta del Servicio Militar Obligatorio del SMO. Eres un muchacho. Tenía 21 años, 22 años. No había cumplido 22 años todavía. Que me escogió... Humberto Solá. Humberto Solá. Porque eran los festivales de la FARC. Y entonces nosotros participamos en dos festivales de la FARC. En el festival de la DAFAR nacional y el festival de la FARC nacional. Y en los dos ganamos el primer premio. Porque esta era una obra que era falsa injusticia del señor corregidor, de Alejandro Casona. Que yo la había hecho como aficionado en la tabaquería cuando era tabaquero. Y entonces, cuando a mí me llamaban al servicio, a mí siempre me gustó esto de la actuación. Cuando llegó al servicio, en el tercer llamado entra un grupo de muchachos, entre ellos Manuel Porto y varios más. Hicieron un grupo de teatro. Y resulta que habían disuelto ese grupo. Y entonces el político me llama, me dice, Como tú tienes experiencia y tú hiciste ya como aficionado una obra de teatro, coge ese grupo, los que quedaron ahí, ármalo y monta una obra. Que ahora vieron los festivales de la FARC. Entonces con Porto y Juan Julio Alfonso hicimos la obra. La dirigíamos Juan Julio Alfonso y yo. Fuimos al festival de la DAFAR, ganamos el primer premio. Eso fue aquí, en el Carlos Marx. Después fuimos al festival de la FARC, en el García Lorca, y ganamos el primer premio. Y entonces Humberto, que estaba en ese momento preparando Lucía, fue al Estado Mayor de la Fuerza Armada. Porque creo que sepa que los festivales de la FARC eran fuertes. En grupos de música. Y aficionados. De aficionados, todos aficionados. Aficionados eran fuertes, eran buenos. Que muchos llegaron a ser profesionales después. Entonces fue al Estado Mayor y allí le dijeron, mira, vete a la unidad de Barbosa. Vete allí que ese grupo haya ganado dos premios. Y se apareció un día, le armamos la obra. Recuerdo que... Pero él estaba haciendo un casting. Sí, él estaba haciendo un casting. Pero ustedes no lo sabían. No, no lo sabían. Armamos la obra, vio la obra, y entonces, a mí el político me dijo, él va a escoger dos de ustedes, pero no lo va a decir. Me lo va a decir a mí. Y entonces, bueno, él vio la obra, se fue. Como la obra me llamó por él, dice, uno eres tú. Tú eres uno. Y el otro es Juan Julio Alfonso. Pero de los movimientos aficionados salieron actores muy importantes. Actores y músicos. Y músicos. Y músicos, muy bueno. Yo te digo que yo me emociono mucho porque yo tengo un gran recuerdo de esa etapa mía, de cuando llegué al servicio. Que yo llegué al servicio militar, si no estaba que era, asustado. Yo nunca le había separado a mi familia. Somos de origen campesino. Mi familia es de origen campesino. ¿De dónde? ¿De dónde? De Pinar del Río. De Pinar del Río. De San Cristóbal, de Aspiro. Pero ahí de la cordillera, de la loma, no del pueblo. Nos alombramos con Chismoso y Quinquay. Bueno, y vinimos para La Habana. Y bueno, eso ya es otra historia. Sí, pero ¿a dónde vinieron en La Habana? En Bauta. A Bauta. Mi padre, cuando vendió su finquita allá en Aspiro, vino para Bauta. Puso una carnicería, se dedicó a la compra de ganado, lo sacrificaba en un matadero municipal. Él se abastecía de carne y, a su vez, abastecía a otras carnicerías. Llegó a tener tres carnicerías. Y abastecer desde Caimito hasta aquí, hasta Almendares, por toda su periferia. Baracoa, Santa Fe, Jaimanita. Pero ya en ese momento, entonces, no era una familia humilde, así, porque ya una persona... Era una familia de clase media. Llegó a ser de clase media. De clase media. Porque hay una cosa muy simpática. Cuando vinimos de Bauta, que vendió la carnicería y nos poníamos para San Susi, al fondo, al costado del cabaret de San Susi, se compró un carro del año. Él de edad tenía carro, pero era un año, dos años más viejos. No, aquí se compró un carro del año. Me acuerdo que fue un BIO 52, súper. San Susi está por ahí, pero está en el hospital Frampaí. Exacto. Por ahí, exactamente. Un poco más adelante. Un poco más adelante. Más adelante. Va a situar a la gente. Y entonces, cuando a mí me llamen Servicio Militar, había aquello de que los de La Habana lo llevaban para Santiago, y los de Santiago lo traían para La Habana, y los de La Habana llamaban Pinar de Río, y los de Pinar de Río para La Habana. Me llamaron, me acuerdo que me llamaron para La Tropical. Nos montaron en unos camiones, y arrancamos, y dije, bueno, ¿y para dónde iremos ahora? Recuerdo que agarró, y cuando pasó por el frente, lo que hoy día, Frampaí, y los pies, yo vivo ahí, compadre, yo vivo delante ahí. Pasé por el frente de mi casa prácticamente, pero veo que dobló para la autopista, y fuimos para Barbosa, que está a pie, son 20 minutos, a pie, 20 minutos de mi casa. Entonces, aquellos primeros días en Servicio fueron... Que uno extraña, ¿no? Muchísimo. No, no, vaya, extrañaba mi familia, extrañaba mi casa, extrañaba la salida al cine, porque yo era el ratón de cine. ¿Y los pases en aquella época se dilataban mucho entre una salida y la otra? No, 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 cuando uno entraba al Servicio era casi un mes sin salir. Tienen la previa, los 45 días, ¿no? Sí, los 45 días, más de un mes, los 45 días. Y me acuerdo que un día viene y me dice, ¿quién es marcanógrafo aquí? Y yo se me acuerdo. Porque además había estudiado Secretaría de Comercial, tenía taquilafía, mecanografía. Digo yo, ¿sáquen la fila? Eso me sirvió para salir algunas veces de la calle, porque había que traducir, pasar a la máquina un libro de Cal 30, y nos llevaban aquí a la cabaña, y entonces de la cabaña podíamos ir a la casa. Después viene otra vez, ¿quién es dibujante mecánico aquí? Digo yo, yo no era dibujante mecánico, pero había estudiado dibujo animado, es decir, dibujo publicitario. O sea, tabaquero, taquígrafo, mecanógrafo, dibujante. Y entonces empecé... Y actor aficionado. Ah, eso me sirvió también. Yo salía a Vanguardia toda la semana, todos los meses de la Vanguardia. Porque además yo me considero una gente disciplinada. Tú eres muy disciplinado, por eso he llegado donde has llegado, Rogelio. Muy disciplinado. Entonces decía, bueno, si tengo que estar aquí... Además ya después no fue tan malo. Me di cuenta que no fue tan malo. No, lo malo era la lejanía. Sí. No, pero es que hay... La lejanía que ni siquiera llegó a ser tan física porque estabas a 20 minutos. Sí, ni siquiera. La comida era más biosa, creo que sepa. ¿Y tenías novia en esa época tú? Tenías ya tu noviecita. Sí, tenía mis noviecitas. Pero alguna que te rompe el corazón cuando estás... Digo, estás en la unidad y estás por la noche pensando... Mira, mira, yo antes de ir... Yo no hice el servicio, pero tuve becado, o sea, sé lo que... Antes de ir para el servicio, yo tuve una novia que es así... Me acuerdo cuando yo iba de mi casa a visitarla por la tarde o tarde noche. Cuando yo iba llegando a la casa, el corazón se me crecí del pecho. Qué lindo de ser. El primer amor, ¿no? Sí, el primer amor. Pero aquellas cosas de la vida... Porque pasó algo con ella. Yo era un poco celoso, me puse un poco celoso con ella. Y entonces, me acuerdo que un día se puso brava conmigo y yo hasta le pedí disculpas. Y bueno, seguimos noviando. Y llegó un momento, aquellas cosas de la vida, no sé qué le pasa con los seres humanos, que dije, me he rebajado tanto. No, no, no. Y un buen día, estando de visita en ella en su casa, terminé como siempre, le di un beso. Bueno, esta mañana no la fui más nunca. No la fui a ver más nunca. Pero seguías enamorado de ella. Seguía. Y me paraba en la esquina a verla pasar. Bueno, pues entonces, creo que te he hecho que usted no es un poco larga. No, no, no. Empezaste a hablar, fíjate, del movimiento aficionado. Mira cuántas cosas tan bonitas dijiste. Hombre disciplinado. Fíjate resumiendo para mí lo que me impresiona. Bueno, eso se nota en tu carrera de hoy. Tu comportamiento cívico. Ese siempre ha sido el mismo. Tú eres un hombre recto. Tú sabes, como coherente en todas las cosas que tú te has planteado en la vida. Obrero, tabaquero, militar. Fíjate cuántas cosas. Artista aficionado. Pero yo me doy cuenta, cuando hablaba del movimiento aficionado, y eso se me estaba quedando así. Hay hoy, hay muchos actores. Yo los veo en las novelas, los veo compartiendo con ustedes en las novelas. Y los paran en la televisión y son un verdadero desastre. Fíjate, y están muy estudiados y muy enseñados por grandes profesores. Porque ahí tenemos grandes maestros, en Elisa y en Laena, grandes profesores de actuación, de teatro, de teatrología, de todo eso. En la escuela de televisión que tenemos, en la escuela de cine. O sea, hay un realmente escuela. Y sin embargo, cuando los veo con ustedes, quizá yo tampoco soy joven, yo veo que esa preparación que adquirieron en esos movimientos aficionados fue más útil que la escuela. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo en que muchas veces ese actor empírico, ¿dónde estudió Miravalle? ¿Dónde estudió Consuelito? ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde estudió Molina? Movimiento aficionado. Grupo de teatro en Santiago. O sea, Movimiento aficionado, Movimiento aficionado. ¿Crees que sería importante que Rogelio Laenco, la autoridad que tiene en este país, pudiera mandar un mensaje a las personas que han acabado con el Movimiento aficionado? Me parece tan interesante. Sí, yo creo que sí. Sí, eso fue un movimiento que hubo en este país. Existe todavía que unos movimientos aficionados, pero muy limitados. Yo diría que son, no sé. Son excepciones. Son excepciones. Cuando aquella había unos movimientos aficionados aquí muy arraigados, donde todo el mundo participaba, donde participaban los centros de trabajo. Cuando los festivales de los CDR, años 63, 64, me acuerdo que eran, se hacían esos festivales cerca del 28 de septiembre. Se cogían los grupos aficionados, los centros de trabajo, y me acuerdo que al frente se ponía un instructor de arte. Y era muy riguroso, era... Yo te digo una cosa, yo estaba en un lugar privilegiado. La tabaquería es un lugar privilegiado, porque es un lugar donde se cultiva mucho la historia. Ahí se leían tres periódicos diarios, se leía una obra universal por la tarde, todos los días, y la gente se instruía, se leían instruidos. Los tabaqueros eran gente instruida. Los lectores de tabaquería... Bueno, es que armar un buen tabaco es una obra de arte también, ¿no? Era gente instruida, además, gente muy politizada. Y de ahí salió el grupo de tabaquería. Yo tenía un compañero ahí, ya fallecido, que se llamaba, que hacía cantinfla. Él imitaba cantinfla, imitaba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Alexis Guzmán, que era tabaquero, que fue el que me embulló. Me dijo, leen... Ah, porque yo a veces incursionaba en el ICAI como muestra. Me acuerdo que en Soy Cuba, la que hicimos el soviético... Sí, como no, el soviético, güey, Enrique Pineda Mané estaba ahí trabajando con él. Porque me apunté ahí como muestra, me llamaron, participé. Y dice, como a ti te gusta eso, mira, se va a hacer una obra de teatro. Se está haciendo una obra de teatro para representar a Ciudad de La Habana por los CDR. ¿Tú quieres participar? Y yo le dije, sí, sí, cómo no, cómo no. Me dieron el sereno. Que lo único que decía en la obra al principio, las doce y sereno. Era un extra. Sí, cuando se vino para la noche a ensayar. Y entonces yo hice eso de las nove y tres. Y me dice el instructor, ven acá, ven acá, ven acá, muchacho, ven acá. ¿Tú te atreves a hacer el casado? Y yo le dije, no sé, no, toma, léalo ahí. Dice, tú vas a hacer el casado. Yo me ericé, ¿no? Bueno, hice el casado. Y bueno, fue que ganaba el primer premio con los CDR. Y después en la FARC, los grupos de aficionados de la FARC eran muy constantes. Además había mucha disciplina. Claro, la disciplina militar. Sí, bueno, en la FARC no te queda más remedio que ser disciplinado. Éramos un grupo de teatro, un grupo de gente que vaya, estábamos, no estábamos. Y eso es lo que le pasa a los muchachos jóvenes que salen de la ENA y que salen de Liza. Que a veces piensan que ya, tienen ya, ya llegaron. Yo creo que yo todavía con 47 años de trabajo en la televisión, en el cine, yo todavía no he llegado. Creo que no he llegado todavía. Tú sabes que llegaste, porque entre otras cosas llegaste al corazón de las personas, que es una manera de llegar. Pero bueno, la obra mía, la obra que yo a veces he soñado, todavía, me parece que no la he hecho todavía. Sí, pero tú me hablas, por ejemplo, tú me hablaste al principio, fíjate, para irlo retomando. Tú me hablaste de Lucía. Sí. Yo quiero que tú me cuentes esa escena donde está Floralauten, que está fabulosa. En esa escena, está la turbación de Linda, está aquella borrachera en aquellas mesas. Por lo menos para mí, es tu gran momento en la película. ¿Bebieron de verdad? ¿No bebieron de verdad? Sí, hubo, sí. Sí, hubo. No. No hasta el límite, no como se ve en la película, sino hasta ahí. No, no al límite. Yo siempre tuve esa precaución, porque además, según los estudios de la academia, el actor tiene que pensar que está actuando, que no es la realidad. Entonces, tú tienes que tener una parte, es decir, en el caso del ron, tienes que tomar ron hasta aquí. Sí. Hasta aquí, no hasta aquí, hasta aquí, para que te ayude un poco y el otro tiene que ponerlo tú. Pero sí, nos dieron ron de verdad. Me acuerdo que llegamos a, eso se hizo en El Mariel, en un bar que había, un restaurante bar que había ahí. Después de eso se cerró para esto. Llegamos, como a las 7 de la noche, 6 y pico, 7 de la noche, fuimos para allá, comimos, y cuando terminamos de comer, Humberto vino con una botella de añejo caney, de aquellas botellas caney. Que eran tan bonitas, te acuerdas que eran redonditas, así, planitas. Y la puso, dice, arriba, ahí tiene paquetón. Yo no tomaba con doble. Yo tomaba con una cerveza, un ron, un refresco, pero, si acaso un highball. Bueno, me tomó un traguito, y tomó, empezamos ahí un traguito. Después vino un café, hasta que a las 12 de la noche, y dice, bueno, voy a empezar a filmar ahora. Es decir, que no hubo esa borrachera. ¿Y cuándo llega aquel momento donde empieza tu popularidad televisiva con Móvil 8? Mira, terminando Lucía, voy para la ICR, y llego a la ICR el 4 de agosto del año 67. Habíamos terminado Lucía allá, allá, en Cienfuegos, y veníamos para La Habana a terminar en La Habana. Y cuando llego aquí a La Habana, oye, te llamo fulano del Estado Mayor, que lo llame. Cuando llego y me dicen, Blahín, aquí hay una lista de actores aficionados de la FARC, que tienen que presentarse el día 4 de agosto, en el ICR, en el tercer piso. Y tú estás en la lista, así que arranca para allá. Y yo, pues arranca para allá, yo soy guardia. Y después llegaron los demás, llegamos a ser 35, entre ellos Porto, Serafín García, Agustín Benítez, ya fallecido, y otros tantos, un grupo, y nos llegamos a quedar 7 nada más, porque pasamos de escuela, pasamos de escuela con Raquel y otras tantas personas. Entonces, estando ahí en el ICR, nosotros entramos como grupo de acción, para montar a caballos, fajarnos, a la espada. Me acuerdo que nos pusieron a Penabella, de profesor de Grima, teníamos en equitación, teníamos en la Cosa de los Caballos, a Miguel Ginarte, excelente persona, una gente maravillosa, una gente, mi amigo, una gente... No, mío también, y de mi familia. Y entonces, me acuerdo que estando un día, como extra, en Los Mambices... ¿Verdad que tú estabas en Los Mambices? Sí, cuando yo llego al ICR... Pero tú no hablabas mucho en Los Mambices. Cuando yo llego al ICR, lo que está en el aire en ese momento es los vikingos, con Luis Alberto Ramírez. Terminan los vikingos y empiezan Los Mambices. Y estando ahí en el bosque de La Habana, en la filmación, yo estaba de extra, montaba un caballo, haciendo un español, montaba caballo, y dice, ¿quién de ustedes aquí puede decir tres bocadillos el lunes en el estudio? Y me acuerdo que fue Martel, le decía, Blahín, que estaba en una película, y creo que ha hecho una película. Y yo, dame para acá, me cogen preso ahí en esa filmación, y en el estudio el lunes, digo, como cuatro o cinco bocadillos, a que yo le escribía Caballero Rey. Y cuando termina... Y uno de los maestros de los grandes. Cuando termina ese día, que era en vivo, me dice, ven acá, Blahín, no, 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 te voy a seguir escribiendo. Bueno, terminé toda la... hice todo a Los Mambices. Empecé, me pasé para Los Mambices, y después al final me voy a pasar para Los Españoles. Y entonces, así es como choco yo con la televisión. Y recuerdo que terminando ahí, hago mi primer protagónico, que fue Marco Polo, que lo dirigió Ricao. Doscientos capítulos. Terminé Marco Polo, me acuerdo que hacía pareja con Mary Díaz. Ahí trabajaba Luis Felipe Agoy, un grupo de actores, Alejandro Lugo. Me acuerdo que terminamos ahí, y después hice Los Comandos del Silencio, con Eduardo Moya. Con Eduardo Moya. Muy bueno. Yo creo que la... Muy bueno, muy bueno. El padre de los seriales televisivos. Y entonces cuando surgen, empiezan a surgir los policíacos. Lo primero que surge es el sector 40. El sector 40. Que lo hacía Luis Alberto Ramírez. Y entonces, al Comandante Serguera, que en ese momento era el presidente del ICR, se lo creó, digamos, es algo también del DDI, de la cosa común, y surge Movil 8. Y entonces a mí me ponen a ser el jefe, es decir, el oficial, que se llamó Alejandro, el teniente Alejandro. Que tengo grandes recuerdos porque gustaban mucho los policíacos. Porque además eran casos reales. Y yo era un muchacho y a mí me gustaba muchísimo. Era una afirmación donde Ramoncito Vuelva ha sido un delincuente y yo tenía que ir a coger los presos. Eso fue ahí por la terminal de Treni. Y entonces él se me revira. Y nos enredamos a la... Yo vestido de policía, de teniente. Y en eso venía una guagua con un policía adentro y el policía se bajó con la pistola en la mano porque, coño, se está bajando el policía, coño, nadie se mete. Porque se había otro punto alrededor y nadie se metía. Y hubo que decirle, espera, espera, que esto es una afirmación. Oye, oye. Estas son las cosas que pasan cuando uno hace un policía, ¿no? ¿Cosas? El otro vino a solidarizarse contigo. Sí, cómo no. Es policía de verdad. Sí, sí. Pero bueno, todo se resolvió sin problema. Yo te voy a decir, Amaury, cuando yo me escogieron para ser Lucía, yo no te puedo explicar lo que yo sentía. Imagínate un muchacho, una persona de origen campesino que siempre soñó con ser actor, que era ratón de televisión y de cine, que te digan, vas ahora a hacer una película. Yo no cabía dentro de mí. Y al final, ¿qué película resultó ser Lucía? Yo no sé explicarlo. Además, te voy a decir una cosa. Cuando yo vi la película por primera vez, yo me metí así, yo me escondí así en el asiento así. Yo no quería que me vieran. Yo sentí vergüenza. Y cuando me llegan para el ICR, que yo entro a 23 y M, a los estudios, vaya yo, yo decía, no, pero... Y una cosa que sí me propuse, y siempre me la he propuesto. Y yo, si yo he llegado aquí, yo no quiero ser de los terceros. Yo quiero ser de los primeros. Y me costó mucho esfuerzo y sobre todo, como lo dijo ahorita, mucha disciplina. Claro, había un rigor, había rigor antiguo, había un rigor. Últimamente el rigor se ha perdido un poco y la disciplina también se ha perdido un poco. Casi todos los entrevistados que yo tengo me hablan de eso, ¿no? De la pérdida de rigor, de la pérdida de disciplina. De disciplina. Es como una... Sobre todo la gente joven. Yo, a mí me cuesta trabajo a veces llamar la atención. A mí no me gusta. Hay a quien no le gusta que le llame la atención. Hay muchas personas que vienen de las escuelas, de estas escuelas, y cuando tú le dices algo, te miran como diciendo... ¿De qué se cree este, no? Sí. No todos, la verdad que no todos, pero se han dado caso. Y a mí no me gusta que eso me suceda, de verdad. Bueno, hay personajes, hay personajes que marcan a la gente, y uno es el Lucio Contreras de Tierra Brava. Yo creo que Tierra Brava, junto con Sol de Batey, recuerdo Sol de Batey también, son ese tipo de novelas que lograron competir de tú a tú con la novela extranjera, ¿no? Y a veces hasta superar la audiencia. Un libreto extraordinario de Dora, y un elenco que Xiomara Blanco escogió, realmente, esa cosa que escogen los personajes. Recuerdo el matrimonio de Molina con Alina, con Alina Rodríguez, que es una actriz tremenda. Estaba, bueno, ni hablar, Jacqueline Arenal, La Tosa, Enrique Almirante. Enrique Almirante. No, 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 había un elenco ahí, la verdad, que fue maravilloso. Y la gente te recuerda mucho de ese papel, ¿no? De Lucio Contreras, el hombre dictatorial, pero a la vez fanatizado con su vida, pero un buen padre. Es un tipo truculente. Personajes que estaban muy bien diseñados. ¿Cuál es el recuerdo que tú tienes de ese personaje? El recuerdo que tengo de ese personaje es que me trajo mucha satisfacción. Y dondequiera que llegábamos, llegábamos a muchos lugares y a los muchachos le preguntaban, muchachos de niños, de siete, ocho años, cinco, seis, siete, que cuál era el personaje que más le gustaba de la telenovela. Y todos decían, Lucio Contreras. Me acuerdo que, este decía, ¿por qué Lucio? Si Lucio es el malo. Y dice, Lucio Contreras, ¿qué le gustaba? Y tampoco era tan malo. No, no era malo. Era un bueno que tenía el... No era malo. Él, 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 él lo que había sufrido, había, había pasado mucho, se había sentido, se sintió utilizado por su propia mujer, que fallece al principio de la novela, y era un poco que estaba dolido con eso. Asumía esa actitud, un poco como para autodefensa del mismo. Pero no era malo, él no... No, pero se decía que son, que son personajes, como que te marcan. Yo, yo estoy tratando de, ya de ir enfilando, el, el, el rumbando el final, pero me faltan algunos temas, eso es muy importante. Porque yo quiero que tú amales de tu familia, de tu familia, de tu hijo, que me hables de eso, de cómo tú has logrado formar una familia, y, y tus amigos, porque tú tienes amigos, es una de las cosas que se dice, cuando uno habla de ti, no sé, cualquier lugar que uno se sienta, todo el mundo te dice, un gran actor, pero automáticamente dice, una gran persona. Eso, siempre viene acompañado. Entonces, viene, el gran actor que es Rogelio Olaín, y la gran persona que resulta ser. Y eso muchas veces, este, no es coincidente en este medio, donde las personas a veces hay rivalidades, y envidia, y cosas. Quiero que me hables de tu familia, brevemente, y me hables de tu amistad. Aquel trío que, toda la gente le decía a los mosqueteros, ¿no? Enrique, Molina y tú. Te voy a hablar de mi familia. Yo tengo, mi esposa, mi hijo, que es guardia. Sí, sí, yo lo que lo vi, yo conozco a tu hijo. Sí. Una nieta y un bisnieto que viven conmigo, porque tengo dos nietos más, que son hijos postizos de mi hijo. Mi hijo se separó de esa esposa, de esa mujer, y ahora está, tiene, está separado, ¿no? Sí, 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 bueno. Pero bueno, con ella tuvo esta nieta, que se llama Yaymara, que yo siempre he dicho que es mi pelota. Yo cuando hablaba de mamá, la gente me decía, esa es tu pelota, es mi pelota. Nació prácticamente en mi casa, y vive con nosotros. Ella decidió vivir con nosotros. Y ahora tengo un bisnieto, me dio un bisnieto, ella. Pero tú eres joven con bisnieto, qué maravilla. Un mulatico precioso. Precioso. ¿Y salió con los ojos azules o no? No, 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 no salió con los ojos del padre. Porque ya sería, tú sabes, como una especie de... Sería el colmo. No, pero sería una maravilla. Sí, no, no. Imagínate, en este país, un mulato con los ojos azules. Lindo, es lindo, precioso, además, simpático, risueño. Yo digo que a veces, él, a veces se lo lleva a su abuela por parte de padre, se lo lleva por la mañana, porque ella trabaja en un círculo, y lo tiene con ella allí, y lo trae a eso de las siete, y a veces cuando él llega, yo digo, llegó él solo a la casa. Porque eso es la alegría. Vaya, además, es maldito. Está saliendo, coge las cosas, las esconde abajo en los asientos. Y eso a nosotros, la verdad que... ¿Cuántos años tienes de casado? 47 años, con la misma mujer. Qué maravilla, ¿no? Mi mujer es una gente excelente. Tiene su carácter. Porque, tienes que decir, mi mujer era guardia, Ah, sí, no, pero... La conocí en el ICR. Pero bueno, es que te ha rodeado, de milagro tú no eres general. La conocí en el ICR. Ella era secretaria del presidente del organismo cuando la conocí, en el ICR. Pero, automáticamente de ahí, pasa para el Minín. Automáticamente pasa para el Minín. Y hoy está muy nada. Ahí nos hicimos novio, y estuvimos noviando como alrededor de un año, no digo al año. Eso fue en el año 69, 70. Nos casamos en el 71, hasta la fecha. Oye, pero que, la verdad que tú eres dichoso, por todas partes te viene la dicha. Ahora mismo cuando venía para acá, yo me puse otro pullover, me dice, ese pullover no te sienta, vea, ponte este, ay, rosa. Oye, espérate. Está muy elegante, está muy elegante, muy bien. Ella es así, a veces nos fajamos, pero son cuarenta y tantos años juntos. Esos son muchos años. Yo creo que tanto ella como yo hemos aguantado ahí, estoicamente, yo le estoy muy agradecido. Y cuéntame tu relación, así, ya si estamos en la curva final, no sé que ya se convierte en breve, tu relación de los tres mosqueteros, siempre la gente le dice los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. Bueno, Molina, Molina llegó prácticamente junto conmigo al ICR, sí, ya estaba allá, él estaba trabajando en Santiago, en el Rebelde, y llegó aquí a la televisión como en el 70, por ahí más o menos, en el 70, 71, más o menos por ahí. Y desde que llegó, Molina era una gente maravillosa, una gente que seguía esa amistad. Desde que llegó, trabajamos en los comandos de silencio. Después, en la microbriga de Riviera, ahí estuvimos los dos, él estuvo tiempo completo, yo estuve como dos años y medio, y estábamos juntos, era una gente simpática, una gente que te gana. Sí, es que es muy difícil no ser amigo de Molina, ¿no? Que te gana, sí, era una gente muy, como diría, muy servicial. Hicimos una gran amistad, después tuvimos la oportunidad de hacer varias cosas juntos en televisión. Me acuerdo que hicimos después una cosa que no solamente los comandos, y no solamente Tierra Brava, hicimos juntos también hermanos, con Macías, que lo dirigió Macías, donde era un capataz mío, una gente, que yo le cogí un gran afecto, y era a mí un gran afecto, y en el caso de Enrique, cuando él se incorpora a lo que es ya la televisión, a la radio... Y después de pasar por el teatro estudio, el teatro estudio, pasa por el teatro estudio. Ahí no lo conocía todavía, lo conocía de vista, pero no lo conocía todavía. Pero cuando pasa allá a trabajar a la televisión, me acuerdo que coincidimos en una novela de radio, que se llamaba Agente Especial en Radio Progreso, donde los dos hacíamos oficiales del ministerio. ¿Qué clase de tipo Enrique era una gente maravillosa? Pero Enrique era como el eterno joven, y eso me va a llevar a mi última pregunta. ¿Se me han quedado a hablar de Enrique Lagarde? ¿Se me ha quedado? Bueno, la primera aventura que se filmó, que no era en vivo, se me olvidó la televisión en vivo. Bueno, tuvimos tres generaciones de galanes, de galanes desde que se fundó la televisión. Yo recuerdo la primera, Rolandito Barral, Albertico Insua, Jorge Félix. Bueno, había un grupo importante de aquellos galanes. Después aparecieron otros galanes, que fue, ahí estaba Enrique Almirante, estaba Julito Martínez, Frank Negro. Luis Alberto Ramírez. Luis Alberto ya entra contigo, Luis Alberto no estaba en un principio. Yo recuerdo que ese grupo era Julito Martínez, Frank Negro, Germán Barrio, y después viene esa otra, y Enrique, por supuesto, esa última época de los galanes. Después no hemos tenido galanes de ese estilo, porte, tamaño, estatura, mirada. Ahí estaría, en ese último grupo, Luis Alberto García, Luis Alberto Ramírez, Carlos Gilí, y está Rogelio Blanín. Pero los años pasan y uno deja de ser un galán. Cuando tú te miras hoy al espejo por la mañana, hoy con la edad que tú tienes hoy, con el peso que te dan tus años y la autoridad y la capacidad de análisis que te dan los años, cuando tú te miras al espejo, ¿qué es lo que tú ves? Una persona mayor, cuando yo me veo por la mañana, que ha tratado y trata por todos los medios de ser fiel a los principios que me legaron los ancestros, mis padres. un buen marido creo que he sido, a la mañana me ha faltado en cosas, buen padre también, a los nietos, ya no tal vez con aquella, con aquel euforio que, pero los adoro. y me parece que ya y un hombre que ha luchado, la verdad que ha luchado, todo lo que tengo y lo que he alcanzado ha sido con sacrificio, con esfuerzo, con disciplina, y eso nunca me ha faltado y espero que en lo poco que me queda de vida no me falte. y ya te digo, tengo una familia que ojalá, ojalá pueda durarle mucho tiempo ya, pero siento que ya los años no pasan por gusto a Mauri. Y de verdad que a veces veo, hace poco vi un, una película no lucía, no lucía, no lucía, pati candela, una escena que hice con Salvador Wood, y cuando me vi, vaya Dios. ¿Cómo pasa el tiempo? Los años pasan. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa, una de estas veces, una vez que me invites a tu casa, nos vamos a parar los dos frente al espejo, yo detrás de ti, y mientras tú te miras, yo te voy a ir diciendo, mírate Rogelio, un hombre bueno, un hombre sincero, un patriota, un gran amigo, mira, eso es lo que está en el espejo, la belleza, se la lleva el viento, el alma, va directamente hacia donde está Dios, muchas gracias, qué bueno que tuve la oportunidad, de vivir tu tiempo, tu época, y de que tú vieras en el programa común, te quiero mucho. Muy simpática, cuando vinimos de Bauta, que vendió la carnicería, y nos poníamos para San Susi, al fondo, al costado del cabaret de San Susi, se compró un carro del año, él de edad tenía carro, pero era un año, dos años más viejos, no, aquí se compró un carro del año, me acuerdo que fue un BIO 52, super, San Susi está por ahí, pero está en el hospital Frampaí, no está por ahí, exactamente, un poco más adelante, un poco más adelante, más adelante, va a situar a la gente, y entonces, cuando a mí me llamen servicio militar, había aquello de que, los de La Habana lo llevaban para Santiago, y los de Santiago lo traían para La Habana, y los de La Habana llamaban Pinar de Río, y los de Pinar de Río para La Habana, me llamaron, me acuerdo que me llamaron para La Tropical, nos montaron en unos camiones, y arrancamos de bueno, y para dónde iremos ahora, recuerdo que agarró, y cuando pasó por el frente, lo que hoy día, Frampaí, y los pies, yo vivo ahí, compadre, yo vivo delante ahí, pasé por el frente de mi casa prácticamente, pero veo que doblé para la autopista, y fuimos para Barbosa, que está, a pie son, 20 minutos de mi casa, a pie, 20 minutos de mi casa, aquellos primeros días en el servicio fueron, que uno extraña, muchísimo, extrañaba mi familia, extrañaba mi casa, extrañaba la salida al cine, porque yo era, yo era ratón de cine, y los pases en aquella época, se dilataban mucho, entre una salida y la otra, no, cuando uno entraba al servicio, era casi un mes sin salir, tienen la previa, los 45 días, los 45 días, más de un mes, los 45 días, y me acuerdo que un día viene y me dice, ¿quién es, quién es maganógrafo aquí? Y yo soy maganógrafo, porque además había estudiado secretariado comercial, tenía taquirafía, mecanografía, digo yo, y se saca de la fila, eso me sirvió para salir algunas veces a la calle, porque había, había que traducir, hacer, pasar a la máquina, un libro de, de 30, y nos llevaban aquí a la cabaña, y entonces de la cabaña podíamos ir a la casa, después viene otra vez, ¿quién es dibujante mecánico aquí? Digo yo soy maganógrafo, yo no era dibujante mecánico, pero había estudiado dibujo animado, es decir, dibujo publicitario, o sea, tabaquero, taquígrafo, mecanógrafo, dibujante, y entonces empecé, y actor aficionado, ah, eso me sirvió también, yo salía a vanguardia toda la semana, todos los meses era vanguardia, porque además yo, yo me considero una gente disciplinada, tú eres muy disciplinado, por eso he llegado donde has llegado, Rogelio, muy disciplinado, entonces yo decía, bueno, tengo que estar aquí, además ya después no fue tan malo, me di cuenta que no fue tan malo, no, lo malo era la lejanía, sí, no, pero es que hay un estado, la lejanía que ni siquiera llegó a ser tan física, porque estabas a 20 minutos, sí, ni siquiera, la comida era más adiosa, creo que sepa, y tenías novia en esa época tú, tenías ya tu noviecita, tenía mi noviecita, pero alguna que te, que te rompe el corazón cuando estás, le digo, estás en la unidad, y estás por la noche, pensando, antes de ir, yo no hice el servicio, pero tuve becado, o sea, antes de ir para el servicio, yo tuve una novia que es así, me acuerdo cuando iba de mi casa a visitarla por la tarde, o tarde noche, cuando iba llegando a la casa, el corazón se me creciste el pecho, qué lindo, el primer amor, ¿no? Sí, el primer amor, pero, aquellas cosas de la vida, porque pasó algo con ella, yo era un poco celoso, me puse un poco celoso con ella, y entonces, me acuerdo que un día, se puso brava conmigo, y yo hasta le pedí disculpas, y bueno, seguimos noviando, y llegó un momento, aquellas cosas de la vida, no sé qué le pasa con los seres humanos, que dije, me he rebajado tanto, no, no, y un buen día, estando de visita allá en su casa, terminé como siempre, le di un beso, bueno, no la fuimos nunca, no la fui a ver más nunca, pero, pero seguías enamorado de ella, seguía, y me paraba en la esquina, a verla pasar, bueno, pues entonces, creo que esta es chile, usted no es un poco larga, no, 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 empezaste a hablar, fíjate, del movimiento aficionado, mira cuántas cosas tan bonitas dijiste, hombre disciplinado, fíjate, fíjate, resumiendo para mí, lo que me impresiona, eso se nota en tu carrera, de hoy, tu comportamiento cívico, que siempre ha sido el mismo, tú eres un hombre recto, tú sabes, como, como coherente, en todas las cosas que tú, te has planteado en la vida, obrero, tabaquero, militar, fíjate cuántas cosas, artista aficionado, pero yo me doy cuenta, cuando hablaba del movimiento aficionado, y eso se me estaba quedando así, hay, hoy, hay muchos actores, yo los veo en las novelas, los veo compartiendo con ustedes en las novelas, y los paran en la televisión, y son un verdadero desastre, fíjate, y están muy estudiados, y muy enseñados, por grandes profesores, porque ahí tenemos grandes maestros, en el ISA y en la ENA, grandes profesores de actuación, de teatro, de teatrología, de todo eso, en la escuela de televisión que tenemos, en la escuela de cine, hay un realmente escuela, y sin embargo, cuando los veo con ustedes, quizá yo tampoco soy joven, yo veo que esa preparación, que adquirieron en esos movimientos aficionados, fue más útil que la escuela, tú estarías de acuerdo conmigo, que muchas veces, ese actor empírico, donde estudió Miravalle, donde estudió Consuelito, donde estudiaron, donde estudió Molina, movimiento aficionado, grupo de teatro en Santiago, o sea, movimiento aficionado, movimiento aficionado, ¿crees que sería importante, que Rogelio Laenco, la autoridad que tiene en este país, pudiera mandar un mensaje, a las personas que han acabado, con el movimiento aficionado, parece tan interesante? Sí, yo creo que sí, eso fue, eso fue un movimiento, que hubo en este país, existe, todavía hay unos movimientos aficionados, pero muy limitados, yo diría que son, no sé, son excepciones, son excepciones, cuando aquella había unos movimientos aficionados aquí, muy arraigados, muy, donde todo el mundo participaba, donde participaban los centros de trabajo, cuando los festivales de los CDR, años 63, 64, me acuerdo que eran, se hacían esos festivales cerca al 28 de septiembre, se cogían los grupos aficionados, los centros de trabajo, y me acuerdo que al frente se ponía, un instructor de arte, y era muy riguroso, era, yo te digo una cosa, yo estaba en un lugar privilegiado, la tabaquería es un lugar privilegiado, porque es un lugar donde se, cultiva mucho la historia, ahí se leían tres periódicos diarios, se leía una obra universal, por la tarde, todos los días, y la gente se instruía, salían instruidos, los lectores de tabaquería, era gente instruida, los lectores de tabaquería, bueno, es que, es que armar un buen tabaco, es una obra de arte también, era gente instruida, además, gente muy politizada, y de ahí salió el grupo de tabaquería, yo tenía un compañero ahí, ya fallecido, que se llamaba, que hacía cantinfla, él imitaba cantinfla, imitaba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Alexis Guzmán, que era tabaquero, que fue el que me embulló, me dijo, holaín, ah, porque yo a veces incursionaba en el Icaico Muestra, me acuerdo que en Soy Cuba, la que hicimos el soviético, y como no, el soviético, y Enrique Pineda Mané estaba ahí, también trabajando con él, porque me apunté ahí como Muestra, me llamaron, participé, y dice, ay, como a ti te gusta eso, mira, se va a hacer una obra de teatro, se está haciendo una obra de teatro, para representar a Ciudad de La Habana por los CDR, tú quieres participar, y yo le dije, sí, como no, me dieron el sereno, que lo único que decía en la obra al principio, las doce y sereno, era un extra, cuando se vino para la noche a ensayar, y entonces yo hice eso, de las noches y sereno, y me dice el instructor, ven acá, ven acá muchacho, ven acá, tú te atreves a hacer el casado, yo le dije, no sé, no, toma, léalo ahí, y tú vas a ser el casado, yo me ericé, bueno, hice el casado, y bueno, fue que he ganado el primer premio, con los CDR, y después en la FARC, los grupos de aficionados de la FARC, eran muy, muy constantes, además había mucha disciplina, claro, la disciplina militar, sí, bueno, en la FARC no te queda más remedio que ser disciplinado, claro, éramos un grupo de teatro, un grupo, de gente que vaya, estamos, no estamos, y eso es lo que le pasa a ver, los muchachos jóvenes, que salen de la ENA, y que salen de Liza, que a veces piensan, que ya, tienen ya, ya llegaron, yo creo que yo todavía, con 47 años de trabajo en la televisión, en el cine, yo todavía no he llegado, creo que no he llegado todavía. Tú sabes que llegaste, porque entre otras cosas, llegaste al corazón de las personas, que es una manera de llegar. Pero bueno, la obra mía, la obra que yo a veces he soñado, todavía, me parece que no la he hecho todavía. pero tú me hablas, por ejemplo, tú me hablaste al principio, fíjate, para irlo retomando, tú me hablaste de Lucía. Sí. Yo quiero que tú me cuentes, esa escena, donde está, Floralauten, que está fabulosa, en esa, esa escena es, está la turbación de, de Slinda, está, aquella borrachera en aquellas mesas, es, por lo menos para mí, es tu gran momento en la película. ¿Bebieron de verdad? ¿No bebieron de verdad? Sí, hubo, sí, sí hubo, no. No hasta el límite, no como se ve en la película, sino hasta ahí. No, no al límite, yo siempre tuve esa, esa precaución, porque además, según los estudios, de la academia, el actor tiene que pensar, que está actuando, que no es la realidad, entonces tú tienes que tener una parte, es decir, en el caso de ron, tienes que tomar ron hasta aquí, sí, hasta aquí, no hasta aquí, hasta aquí, para que te ayude un poco, y el otro tiene que ponerlo tú, pero sí, nos dieron ron de verdad, me acuerdo que llegamos a, eso se hizo en Mariel, en un bar que había, en un restaurante bar que había ahí, después de eso se cerró para esto, llegamos, como a las 7 de la noche, 6 y pico, 7 de la noche, fuimos para allá, comimos, y cuando terminamos de comer, Humberto vino con una botella, de añejo, caney, de aquellas botellas caney, que eran tan bonitas, te acuerdas que eran redonditas, tan redonditas así, planitas, y la puso dice, arriba, ahí tiene paquetona, yo no tomaba con doble, yo tomaba con una cerveza, un ron, un refresco, pero si acaso un highball, bueno, me tomó un traguito, y todos empezamos a ir un traguito, después vino un café, hasta que a las 12 de la noche, y bueno, me voy a empezar a filmar ahora, es decir, que no hubo esa borrachera, ¿y cuándo llega, aquel momento, donde empieza tu popularidad televisiva, con Móvil 8? Mira, terminando Lucía, voy para la ICR, y llego a la ICR, el 4 de agosto del año 67, habíamos terminado Lucía, allá, en Cienfuegos, y veníamos para La Habana, a terminar en La Habana, y cuando llegó el que es La Habana, oye, te llamó fulano del Estado Mayor, que lo llame, cuando lo llame, dice, Blahín, aquí hay una lista, de actores aficionados, de la FARC, que tienen que presentarse, el día 4 de agosto, en el ICR, en el tercer piso, y tú estás en la lista, así que arranca para allá, y yo soy guardia, y después llegaron los demás, llegamos a ser 35, entre ellos Porto, Serafín García, Agustín Benítez, ya fallecido, y otros tantos, un grupo, y nos llegamos a quedar 7 nada más, porque hicimos, pasamos a escuela, pasamos a escuela con Raquel, y otras tantas personas, entonces, estando en el ICR, nosotros entramos como grupo, como grupo de acción, para montar a caballo, fajarnos, a la espada, me acuerdo que nos pusieron la pena bella, de profesor de esgrima, teníamos en equitación, teníamos en la cosa de los caballos, a Miguel Ginarte, excelente persona, una gente, una gente maravillosa, una gente, mi amigo, una gente, no es mío también, y de mi familia, y entonces, me acuerdo que estando un día, como extra, en los mambices, ¿verdad que tú estabas en los mambices? Sí, cuando yo llego al ICR, pero tú no hablabas mucho en los mambices, cuando yo llego al ICR, lo que está en el aire, en ese momento es, los vikingos, con Luis Alberto Ramírez, terminan los vikingos, y empiezan los mambices, y estando en el bosque de la Habana, en la filmación, yo estaba de extra, montaba un caballo, haciendo un español, montaba caballo, y dice, ¿quién de ustedes aquí puede, decir tres bocadillos, el lunes en el estudio? Y me acuerdo, me acuerdo, si fue Martel, le decía, Blahín que estaba en una película, y creo que ha hecho, ha hecho una película, me cogen preso ahí, en esa filmación, y en el estudio el lunes, digo como cuatro o cinco bocadillos, aquello lo escribía, caballero rey, y cuando termina, uno de los maestros, cuando termina, ese día que era en vivo, me dice, ven acá Blahín, no, 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 te voy a seguir escribiendo, bueno, terminé, hice todo a los mambices, empecé, me pasé para los mambices, y después al final, me voy a pasar para los españoles, y entonces, así es como choco yo, con la televisión, y recuerdo que terminando ahí, hago mi primer protagónico, que fue Marco Polo, que lo dirigió Ricão, 200 capítulos, terminé Marco Polo, me acuerdo que hacía pareja con Mary Díaz, ahí trabajaba Luis Felipe Agogó, y un grupo de actores, Alejandro Lugo, me acuerdo que terminamos ahí, y después hice los comandos del silencio, con Eduardo Moya, con Eduardo Moya, muy bueno, yo creo que el padre de los seriales televisivos, y entonces cuando surgen, empiezan a surgir los policíacos, lo primero que surge es el top 40, el top 40, que lo hacía Luis Alberto Ramírez, y entonces, al comandante Serguera, que en ese momento era el presidente del ICR, se lo creó, vamos a sacar también del DTI, de la cosa común, y surge Moby Ocho, y entonces a mí me ponen a ser el jefe, es decir, el oficial, que se llamó Alejandro, el teniente Alejandro, que tengo grandes recuerdos, porque gustaban mucho los policíacos, porque más, eran casos reales. Y ver, yo era un muchacho, y a mí me gustaba muchísimo. Era una afirmación, donde Ramoncito Vuelva ha sido un delincuente, y yo tenía que ir a coger los presos, eso fue ahí por la terminal de Treni, y entonces, él se me revira, y nos enredamos a la, yo vestido de policía, de teniente, y en eso venía una guauva, con un policía adentro, y el policía se bajó con una pistola en la mano, porque, coño, se están bajando policía, y nadie se mete, porque se había otro punto alrededor, y nadie se metía. Y hubo que decirle, espérame, que toda una afirmación, oye. Las cosas que pasan cuando uno hace, de un policía, ¿no? ¿Cosas? El otro vino a solidarizarse contigo. Sí, ¿cómo no? Es policía de verdad. Pero bueno, todo se resolvió sin problema. Yo te voy a decir, Ana Mauri, cuando yo, me escogieron para ser Lucía, yo no te puedo explicar, lo que yo sentía. Imagínate un muchacho, una persona, de origen campesino, que siempre soñó con ser actor, que era ratón de televisión, y de cine, que te digan, vas ahora a hacer una película. Yo, yo no cabía dentro de mí. Y al final, ¿qué película resultó ser Lucía? Yo no sé explicarlo. Además, te voy a decir una cosa, cuando yo vi la película por primera vez, yo me metí así, yo me escondí así en el asiento, así, yo no quería que me vieran. Yo sentí vergüenza, y cuando me llevan para el ICR, que yo entro, a 23 y M, a los estudios, vaya yo, yo decía, no, pero, y una cosa que sí me propuse, y siempre me la he propuesto, y yo, si yo he llegado aquí, yo no quiero ser de los terceros, yo quiero ser de los primeros. y me costó mucho esfuerzo, y sobre todo, como lo dije ahorita, mucha disciplina. Claro, había un rigor, había rigor, había un rigor, últimamente el rigor se ha perdido un poco, y la disciplina también se ha perdido un poco. Casi todos los entrevistados que yo tengo, me hablan, me hablan de eso, ¿no? De la pérdida de rigor, de la pérdida de disciplina. De disciplina. Es como una... Sobre todo la gente, la gente joven. Yo, a mí me cuesta trabajo a veces llamar la atención, a mí no me gusta, hay a quien no le gusta que le llame la atención. Hay muchas personas que vienen de las escuelas, de estas escuelas, y cuando tú le dices algo, te miran, como diciendo... ¿Qué se cree este, no? Sí. No todos, la verdad que no todos, pero se han dado caso, y a mí no me gusta que eso me suceda, de verdad. Bueno, hay personajes, hay personajes que marcan a la gente, y uno es el Lucio Contreras, de Tierra Brava. Yo creo que Tierra Brava, junto con Sol de Batey, recuerdo Sol de Batey también, son ese tipo de novelas que lograron competir de tú a tú, con la novela extranjera, ¿no? Y a veces hasta superar la audiencia. Sí. Un libreto extraordinario de Dora, y un elenco que Xiomara Blanco escogió, realmente, esa cosa que escogen los personajes. Recuerdo el matrimonio de Molina, con Alina, con Alina Rodríguez, que es una actriz tremenda. Estaba, bueno, ni hablar, Jacqueline Arenal, este, La Tosa. Enrique Almirante. Enrique Almirante. No, 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 había un elenco ahí, la verdad, que fue maravilloso. Y la gente te recuerda mucho de esa, de ese papel, ¿no? De Lucio Contreras, el hombre dictatorial, pero a la vez, fanatizado con suya, pero un buen padre. Sí. Es un tipo truculete. Personajes que estaban muy bien diseñados. ¿Cuál es el recuerdo que tú tienes de ese personaje? El recuerdo que tengo de ese personaje es que me trajo mucha satisfacción. Y donde quiera que llegábamos, llegábamos a muchos lugares y a los muchachos le preguntaban, muchachos de niños, de siete, ocho años, cinco, seis, siete, que ¿cuál era el personaje que más le gustaba de la telenovela? Y todos decían, Lucio Contreras. Me acuerdo que, este decía, ¿por qué Lucio? Si Lucio es el malo. Dicen, Lucio Contreras, ¿qué le gustaba? Y tampoco era tan malo. No, no era malo. Era lo bueno que tenía el... No era malo, él, él... Muy buenas noches. Estamos en, con dos que se quieran, dos, como siempre me gusta decir, aquí, en Quinta Avenida, en calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy, nos acompaña, me da muchísima alegría, porque, me encontré, cuando estaba haciendo la otra temporada, me encontré a su hijo, y, y me dijo que, me hizo un reclamo, un reclamo amoroso, porque no, no invitaba a su papá al programa. Y bueno, pensaba que pronto, era una segunda temporada, que venía detrás de la primera rápido, y no quería, atiborrar a la gente, con las grandes personalidades, todas en un mismo saco. Bueno, nos hemos demorado unos cuantos años, pero está aquí conmigo, lo recuerdo, la primera vez que lo vi, lo vi en el cine, fue la primera vez que lo vi. Y, por esa misma época, tuvo un personaje, muy importante, en una serie de televisión, fue muy vista, y después, pasó de ser el, súper galán, uno de los grandes galanes, de la televisión, a convertirse, en los insustituibles, actores, de reparto, actores de carácter, que tenemos, en, en nuestro país, no hay muchos actores de carácter, pero uno de ellos, es mi amigo, mi amigo querido, y mi admiradísimo, Rogelio Blay. Rogelio, muchísimas gracias, por haber venido. Gracias a ti. Dije reparto, porque también, has hecho personajes de reparto, no solo, Sí, cómo no, he hecho muchos personajes de reparto. ¿Por qué tú crees que ocurre eso? Hay un dicho en este medio, en el medio de los actores, que no hay papeles grandes ni chiquitos, lo que hay es, un gran actor o una gran actriz. Yo he hecho pequeños papeles, sin embargo, han resultado muy buenos, y han gustado muchísimo. Pero bueno, hay otra cosa que te tengo que decir, a veces, a veces hay que aceptar, un personaje de reparto, porque, como se dice, hay que vivir, hay que comer, hay que mantener a la familia, y esa es la cuestión, no es otra. Porque muchas veces le da miedo, a los grandes figuras. A mí nunca me ha dado miedo. Yo te voy a decir una cosa, yo hice Lucía, siendo recluta del servicio militar obligatorio, del SMO. Eres un muchacho. Tenía 21 años, 22 años, no había cumplido 22 años todavía, que me escogió. Humberto Solá. Humberto Solá, porque eran los festivales de la FAR, y entonces, nosotros participamos en dos festivales de la FAR, en el festival de la FAR nacional, y el festival de la FAR nacional, y en los dos ganamos el primer premio, porque esta es una obra que era falsa injusticia, del señor corregidor, de Alejandro Casona, que yo la había hecho, como aficionado en la tabaquería, cuando era tabaquero, y entonces, cuando a mí me llamaban para el servicio, a mí siempre me gustó esto, de la actuación. Cuando llegó el servicio, en el tercer llamado, entró un grupo de muchachos, entre ellos, Manuel Porto, y varios más, que hicieron un grupo de teatro, y resulta que habían disuelto ese grupo, y entonces, el político, me llama, me dice, como tú tienes experiencia, y tú hiciste ya como aficionado, una obra de teatro, coge ese grupo, lo que quedaron ahí, ármalo, y monta una obra, que ahora vieron los festivales de la FAR. Entonces, con Porto, y Juan Julio Alfonso, hicimos la obra. La dirigíamos, Juan Julio Alfonso y yo. Fuimos al festival de la FAR, ganamos el primer premio. Eso fue aquí, en el Carlos Marx. Después, fuimos al festival de la FAR, en el García Lorca, y ganamos el primer premio. Y entonces, Humberto, que estaba en ese momento preparando Lucía, fue al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, porque creo que sepa que los festivales de la FAR eran fuertes, en grupos de música, y aficionados, de aficionados, todos aficionados. Con aficionados eran fuertes, eran buenos, que muchos, bueno, muchos llegaron a ser profesionales después. Entonces, fue al Estado Mayor, y allí, les dijeron, mira, vete a la unidad de Barbosa, vete allí, que ese grupo haya ganado dos premios. Y se apareció un día, le armamos la obra, recuerdo que... Pero él estaba haciendo un casting. Sí, él estaba haciendo un casting. Pero usted no lo sabía. No, no lo sabía. Armamos la obra, vio la obra, y entonces, a mí el político me dijo, él va a escoger dos de ustedes, pero no lo va a decir, me lo va a decir a mí. Y entonces, bueno, él vio la obra, se fue, como a la obra me llamó el político, uno eres tú, tú eres uno, y el otro es Juan Julio Alfonso. Pero de los movimientos aficionados, salieron actores muy importantes. Actores y músicos. Y músicos. Y músicos, muy bueno. Yo te digo que yo me emociono mucho porque yo tengo un gran recuerdo de esa etapa mía, de cuando llegué al servicio, que yo llegué al servicio militar, siendo tabaquero, asustado. Yo nunca le había separado a mi familia. Somos de origen campesino, mi familia es de origen campesino. ¿De dónde? ¿De dónde? De Pinar del Río. De Pinar del Río. De San Cristóbal, de Aspiro, pero ahí de la cordillera, de la Loma, no del pueblo. Nos nombramos con Chismoso y Quinquay. Bueno, y vinimos para La Habana y bueno, eso ya es otra historia. Sí, pero ¿a dónde vinieron en La Habana? En Bauta. A Bauta. Mi padre, cuando vendió su finquita allá en Aspiro, vino para Bauta. Puso una carnicería, se dedicó a la compra de ganado, lo sacrificaba con un matadero municipal, él se abastecía de carne y a su vez abastecía a otras carnicerías. Llegó a tener tres carnicerías y abastecer desde Caimito hasta aquí, hasta Almendares, por toda su periferia, Baracoa, Santa Fe, Jaimanita. Pero ya en ese momento, entonces no era una familia humilde, así porque ya una persona... Era una familia de clase media. Llegó a ser de clase media. 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 Porque hay una cosa... Es lo que había sufrido. Había pasado mucho. Se había sentido... Se sintió utilizado por su propia mujer, que fallece al principio de la novela, y era un poco que estaba dolido con eso. Asumía esa actitud, un poco como para autodefensa del mismo. Pero él no era malo. Él no... No, pero se decía que son personajes como que te marcan. Yo estoy tratando ya de ir enfilando, rumbando el final, pero me faltan algunos temas que son muy importantes. Porque yo quiero que tú amales de tu familia, de tu familia, de tu hijo. Que me hables de eso, de cómo tú has logrado formar una familia y tus amigos. Porque tú tienes amigos. Una de las cosas que se dice cuando uno habla de ti, no sé, cualquier lugar que uno se sienta, todo el mundo te dice un gran actor. Pero automáticamente dice una gran persona. Eso siempre viene acompañado. Entonces, viene el gran actor que es Rogelio Olay y la gran persona que resulta ser. Y eso muchas veces no es coincidente en este medio, donde las personas a veces hay rivalidades y envidia. Entonces, quiero que me hables de tu familia, brevemente, y me hables de tu amistad. Aquel trío que toda la gente le decía a los mosqueteros, ¿no? Enrique, Molina y tú. Te voy a hablar de mi familia. Yo tengo mi esposa, mi hijo, que es guardia. Sí, sí, sí. Yo no creo que yo conozco a tu hijo. Y una nieta y un bisnieto que viven conmigo. Porque tengo dos nietos más que son hijos postizos de mi hijo. Mi hijo se separó de esa esposa, de esa mujer, y ahora está separado, ¿no? Sí, 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 bueno. Pero bueno, con ella tuvo esta nieta que se llama Yaimara, que yo siempre he dicho que es mi pelota. Yo cuando hablaba de mamá, la gente me decía, esa es tu pelota. Y yo decía, mi pelota. Nació prácticamente en mi casa y vive con nosotros. Ella decidió vivir con nosotros. Y ahora tengo un bisnieto. Me dio un bisnieto. Ella. Pero tú eres joven con bisnieto. Qué maravilla. Un mulatico precioso. Precioso. ¿Y salió con los ojos azules o no? No, no, no. Salió con los ojos del padre. Porque ya sería, tú sabes, como una especie de... Sería el colmo. No, pero sería una maravilla. Sí, no, no, no. Imagínate, en este país. Un mulato con los ojos azules. Lindo. Es lindo. Precioso. Además, simpático, risueño. Yo digo que a veces él, a veces se lo lleva a su abuela por parte del padre. Se lo lleva por la mañana porque ella trabaja en un círculo y lo tiene con ella allí y lo trae a eso de las siete. Y a veces cuando él llega, yo digo, llegó él solo a la casa. Porque eso es la alegría. Además, es maldito. Le está saliendo, ahora coge las cosas y la esconde abajo los asientos. Y eso nosotros nos... ¿Cuántos años tú tienes de casado? 47 años. Con la misma mujer. Qué maravilla, ¿no? Mi mujer es una gente excelente. Tiene su carácter. Porque, tienes que decir, mi mujer era guardia. Ah, sí, no. La conocí en el ICR. Bueno, es que te ha rodeado. De milagro, tú no eres general. La conocí en el ICR. Ella era secretaria del presidente del organismo cuando la conocí, en el ICR. Pero, automáticamente de ahí pasa para Minín. Automáticamente pasa para Minín. Y hoy está muy lada. Ahí nos hicimos novios y estuvimos noviando como alrededor de un año. No digo al año. Eso fue en el año 69-70. Nos casamos en el 71 hasta la fecha. Oye, pero que, la verdad que tú eres dichoso. Por todas partes te viene la dicha. Ahora mismo cuando venía para acá, yo me puse otro pullover. Me dice, ese pullover no te sienta. Ponte este. Ay, Rosa. Oye, espérate. Está muy elegante. Está muy elegante. Muy bien. Ella es así. A veces nos bajamos. Pero son cuarenta y tantos años juntos. Eso son muchos años. Yo creo que tanto ella como yo hemos aguantado ahí estoicamente. Yo le estoy muy agradecido. Y cuéntame tu relación así. Ya si estamos en la curva final, no sé que ya se convierte en breve. Tu relación de los tres mosqueteros. Siempre la gente le dice los tres mosqueteros. Sí, sí. Los tres mosqueteros. Bueno, Molina llegó prácticamente junto conmigo al ICR. Sí, ya estaba allá. Él estaba trabajando en Santiago en el Rebelde. Y llegó aquí a la televisión como en el 70, por ahí más o menos, en el 70, el 71. Más o menos por ahí. Y desde que llegó Molina era una gente maravillosa, una gente que seguía esa amistad. Desde que llegó trabajamos en los comandos de silencio. Después, en la microbriga de Riviera, ahí estuvimos los dos. Él estuvo tiempo completo y yo estuve como dos años y medio. Y estábamos juntos. Era una gente simpática. Una gente que te gana. Sí, es que es muy difícil no ser amigo de Molina, ¿no? Que te gana. Estamos una gente muy, como diría, muy servicial. Hicimos una gran amistad. Después, tuvimos la oportunidad de hacer varias cosas juntos en televisión. Me acuerdo que hicimos después una cosa que no solamente los comandos y no solamente Tierra Brava, hicimos juntos también hermanos con Macías, que lo dirigió Macías. De Eduardo. Donde él hacía un capataz mío. Una gente que yo le cogí un gran afecto y era mío un gran afecto. Y en el caso de Enrique, cuando él se incorpora a lo que es ya la televisión, a la radio... Y después de pasar por el teatro estudio. El teatro estudio. Él pasa por el teatro estudio. Ahí no lo conocía todavía. Lo conocía de vista, pero no lo conocía todavía. Pero cuando pasa ya a trabajar la televisión, me acuerdo que coincidimos en una novela de radio que se llamaba Agente Especial en Radio Progreso, donde los dos hacíamos oficiales del ministerio. Óiganme, es que... Qué clase de tipo Enrique. Enrique era una gente